Hola a todos, es Zetadolof, y hoy les traigo una teoría sobre, que hubiera pasado si Goku alcanzaba el super saiyajin azul contra Bills en el ritual? A pesar de la gran batalla que se generó entre ambos dioses a causa de que Majin Buu no le quiso dar un pudín a Bills, parece curioso saber como hubiera tomado una batalla si Goku hubiera alcanzado esa fase. Comencemos. Después de que Goku interviniera en la destrucción de la tierra que planeaba el gato egipcio al no tener pudín, este habría usado las esferas que tenía guardadas Bulma para quien ganara el torneo de Bingo, para invocar a Shenlong en busca de una respuesta, el cual tras ver a Bills les explica como invocar al dios super saiyajin. Bills les contaría que está esperando un hijo, así los demás dando su energía a Goku, el cual en esta ocasión pasaría al super saiyajin azul, sintiendo un gran poder venir de él. Por lo que ambos dioses preparados comenzarían su combate, pero como sabemos, Bills usó una pequeña parte de su poder la cual podía rivalizar con el super saiyajin dios original. En este caso al estar con una transformación más poderosa, ya estaría superando el poder que estaría usando Bills en ese momento, complicándole mucho las cosas. No obstante, el gato anoréxico incrementaría más su poder para rivalizar con Goku, un poder que el mismo Whis miraría bastante sorprendido en un saiyajin. Mientras tanto, Bills lanzaría bolas de energía con la capacidad de destruir la tierra, las cuales Goku contrarrestaría con menos dificultad gracias a su Kamehameha. Bills cada vez se siente más emocionado por la batalla que está teniendo contra el saiyajin que enfrentó a Freezer, y seguiría incrementando más su poder para dejarlo en grandes aprietos. A pesar que la transformación del super saiyajin dios tuvo un límite de tiempo, la del super saiyajin azul duraría más, tomando en cuenta de que es la primera vez que Goku la usa. Después de varios minutos de pelea, Goku comenzaría a sentirse agotado, pero aún mantendría su transformación contra Bills, el cual en lugar de hacer que Goku se rinda, lo noquearía diciendo que fue un rival digno para una emocionante batalla. Bills perdonaría la tierra y se marcharía con Whis a dormir por un tiempo. Goku por su parte seguiría entrenando, hasta percatarse de que Vegeta se fue a entrenar con Whis. Goku convencería a Whis de convertirse en su alumno, y durante el entrenamiento que este llevaría, tendría un control más perfecto de la transformación. Después los acontecimientos irían igual, solo con pequeños cambios, para la pelea contra Golden Freezer, aquí Goku no estaría en desventaja contra este, y en el torneo entre los universos 6 y 7, permanecería más tiempo peleando contra Hit sin usar el Kaioken. Y para cuando usara el Kaioken, su desgaste sería menor, pero al querer ver el poder de Monaka, se rendiría. También está el camino de que Goku no se haya enterado de que Vegeta fue a entrenar con Whis, por lo que seguiría teniendo un entrenamiento en la tierra. Entonces Freezer tras llegar a la tierra por venganza, Goku acabaría con su ejército, y al enfrentar a Freezer en su forma final, primero iría con el Super Saiyajin 3, resultándole bastante inútil. Y tras no entrenar con Whis, no tendría dicha preface Dios, o estado más allá de Dios como le llamen, por lo que pasaría directo al Super Saiyajin azul, siendo un poco más débil al original. Pero esto provocaría que Freezer pase a su forma dorada, con la cual tendría más ventaja sobre Goku, el cual soportaría la batalla hasta que Vegeta junto a Bills y Whis lleguen a la tierra a petición de Bulma, tomando en cuenta de que aquí Vegeta sería más fuerte al entrenar casi un año con el maestro de Bills. Por el desgaste de energía de Freezer, Goku dentro de esos 35 minutos tendría la ventaja contra este. Pero Vegeta tras llegar se encargaría de eliminarlo tras querer vengarse de la humillación que le hizo pasar antes, lo mismo con Sorbet, y no se conocería la habilidad de retroceder del tiempo de Whis. Y de aquí lo demás iría igual, ya que más adelante Goku se iría a entrenar con Whis, y en el entrenamiento con Vegeta en la habitación del tiempo reduciría la diferencia de poderes entre los dos. Sin duda la batalla entre Goku y Bills habría sido más extensa y emocionante si Goku hubiera alcanzado esa transformación en el ritual. Un saludo para todos, y no olviden suscribirse y dar me gusta a mi página de Facebook. Hasta la próxima.